Susana, Daniela y Marcela Mejía Puedo besarte ahora, mi amor, con toda el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Para Víctor Pizzotti y Rocha, en Cali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convertirte en las mañanas Hoy cortaré una flor, que se parezca a ti Que brille con el sol, y me haga sonreír ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? 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 Si no escucho tu voz Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo La llevo contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!